Es un placer para mí anunciarles la presencia esta vez en Quemar un Patrullero el señor Roy para mí eternamente de ratones paranoicos Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario ¿Qué? Para mí también Para vos también, sí, sí, sí Pero bueno, sé que los músicos son seres muy sensibles y no quiero herir susceptibilidades No, no ¿Qué haces Roy? ¿Todo bien vos? Bien, bien, che Sabés que a veces me sorprendo de mi propia ignorancia porque recién estábamos conversando y sabía que tenías buena onda con Pierre y que habías hecho cosas con ellos pero no sabía que estabas tocando en Pierre Sí, sí, es loco porque en el 2017 cuando hicimos lo del hipódromo con los ratones yo hasta ese momento entre el 2011 y el 2017 venía haciendo un montón de cosas solo ¿Viste? Ya tantos años pasaron desde eso Sí Es impresionante aparte tenés que agregarle el plus de la pandemia que son dos años inertes, digamos y venía haciendo cosas con Zarco con Memi con un montón de bandas que había formado una banda de jazz otra de blues y todo me gustaba pero yo estaba medio cansado porque en realidad yo era el manager el músico el que cobraba el que organizaba todo entonces el chofer lo llevaba a todos lados también en mi camioneta o en el vehículo que consiguiéramos este y y bueno eso un poco me cansó y justo apareció después del 2017 este estuvimos tocando hasta el 2018 con los ratones y bueno ahí se paró un poquito y aparecieron Agustín y Ramiro de Pierre y para que ellos grabaran un tema al final de un disco que se llama La Oveja Negra y este grabé en vez de uno grabé cinco temas casi la mitad del disco y bueno pegamos buena onda y y bueno decidimos como ellos estaban ahí con bateristas sesionistas digamos que iban cambiando me dijeron si quería participar y dije que sí entonces me sacaba de encima de todo ese ese lío de andar organizando cosas y con ellos solamente iba tocaba me divertía y volvía a mi casa ¿Era la primera vez que te encargabas de todo ese rubro de actividades? Sí ¿Y te sirvió para entender un poco al otro? Me sirvió para entender al manager me sirvió para entender al al tipo que garpa para que vos vayas a tocar me enseñó para entender la gente que va y que capaz que tiene un par de mangos nomás y iba a verte con lo poco que tiene y sí un montón de cosas aprendí Capaz que era gente que antes habías habías puteado porque no la entendías y ahora Seguramente seguramente que sí si uno viste que mal juzga muchas veces el prejuicio ¿no? Pero no ahí entendí un montón de cosas y que todo es un laburo y así como el tuyo también como los periodistas el rubro es el rubro nuestro de la música dentro del espectáculo es bastante complicado porque muchas veces hay pocos recursos y además hay que arreglársela con lo que hay con lo que se puede hay un nivel que que se supera eso pero de ahí para abajo es es bastante todo a pulmón y eso hay que entenderlo también Sí, según según mi experiencia en este particular universo de la música en general casi siempre los mayores enfrentamientos son entre artistas y managers ¿no? El artista que cree que lo está cagando el manager el manager que dice estos desagradecidos de mierda o la compañía ¿viste? Siempre uno se la agarra con la compañía no, que esto no y después cuando te vas decís ¿para qué me fui de acá? Claro Ahora estoy en el limbo pero bueno así somos nosotros los argentinos Sí, los seres humanos somos Sí, también sí, los seres humanos pero en general en este nuestro hermoso país tenemos un montón de por lo menos en la música a un nivel ¿no? porque después que pasa ese nivel ya medio que eso desaparece pero hay hasta un nivel donde es todo muy sacrificado muy sacrificado las bandas por ejemplo las bandas que empiezan a surgir y a tratar de hacer algo se les complica un montón ahora medio que hace unos años que eso se superó con 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 los youtubers y todos esos personajes que aparecieron que rompieron con todo ese esquema de necesito una compañía necesito la promoción porque se la bancan solos tipo trueno todos esos que aparecieron este rompieron medio ese esquema de si rompieron el modelo hasta ahí ¿no? porque en definitiva la enorme mayoría igual terminó arreglando con alguna no sé si transando digamos con una fuerza de negociación superior claro porque lo que sí lo que sí creo es que esos pibes ya medio que crecieron sabiendo como era un poco el negocio ¿no? me parece que es más difícil cagarlos entre comillas que a los músicos históricos de rock claro donde la rueda era siempre la misma ¿no? donde hay que firmar que yo quiero ser feliz y tocar y después te tocaba la otra etapa del aprendizaje que no? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.